Celebritunz, el humor de las celebrities con Javier Valero Buenos días, soy Pedro J y les dejo esta reflexión Decía Fred Allen, siempre tengo problemas para recordar tres cosas Rostros, nombres y no puedo recordar cuál es la tercera El concepto es celebritunz Con la crisis abierta entre PSOE y PSC Alfredo Pérez Rubalcaba llama a Karma Chacón para escuchar sus propuestas Para frenar los pies a Pérez Navarro en su empeño por votar la independencia catalana A ver Karma, explícame eso de que Pérez Navarro dice que es una ficción Que el PSOE podamos presentarnos con nuestras propias siglas en Cataluña Mira Alfredo, tú es que vives en tu mundo con Helenita Valenciano Y no estáis a lo que tenéis que estar Pero yo, que piso los dos terrenos, tengo muy claro lo que tengo que hacer Oye Karma, no te pases que yo continúo con mis fines de semana mitineros Y Lena hasta ha salido en el gran debate Sí, vale, y yo me voy a presentar al mira quien salta tú No Alfredo, el tema de las siglas ya lo tengo solucionado En Cataluña pasaremos a llamarnos PECHOE PECHOE, ¿y eso qué es lo que es? Mis nuevas siglas, PECHOE, Partido Chaconista Organizado Efervescente Mira que eres, Karma, con la que me está cayendo Tengo el asunto de Pepiño por un lado con sus chanchullos y la deuda que dejó en fomento Lo de los seres en Andalucía Y para colmo, ahora me salen los compañeros gallegos con unas primarias Ah, se siente, el que salió en Sevilla pierde su silla Muy buenos días Ayer se clasificó el Madrid para los cuartos de final de la Champions Hoy todavía en octavos, turno para el Valencia que juega frente al PSG Debe remontar el 1-2 de la ida ¿Lo conseguirá? ¿Cómo va a ganar hoy el Valencia en ese estadio tan grande? ¿Y por qué no, pisa? El Valencia ya ha ganado a mucho grande antes No, 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 no El Paris Saint Germain ya demostró en la ida que es superior ¿Cómo le va a ganar ahora por dos goles? Es como si a mí me tumba Mike Tyson y luego vuelvo a por más y tal O sea, no, no, no Con esa mentalidad en Sudáfrica no habríamos ido a casa cuando no ganó Suiza Y Camacho ahora pesaría 10 kilos menos No, 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 no Máteme pero no me mienta y tal No he visto la alineación del PSG Está llena de cracks y tal Si al GQS que tienen solo le falta fichar a Vettel para que les conduzca el autobús y tal Sí, pero no te olvides que le falta el más fiero que no juega a Ibrahimovic Y el PSG como los hermanos Dalton Son muy buenecitos pero sin el alto no hacen nada No, no, no Es que me ha convencido usted Oye, el Valencia va a remontar el tema y tal y lo otro Pues claro que sí, picha Hoy nos clasificamos pa' cuarto ¡Amón, Valencia! ¡Guau, guau! No hay tiempo para más No olviden reír Y gracias por la atención prestada Celebritunes El humor de las celebrities Con Javier Valero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!